¡Hola! Soy Miss Clau y el día de hoy les voy a enseñar a hacer una actividad muy sencilla y divertida para que puedan replicar en casa. Para esta actividad vamos a necesitar un trozo de papel de nuestro rollo de bravú o jazbón, plumones de colores, plumón negro, masking tape, ideas de dibujos de gérmenes, un rociador en spray. Ahora sí, manos a la obra. El rociador estaba relleno de agua y cuando el agua se juntó con el rociador, el rociador estaba relleno de agua. Cuando el plumón se deshace, nosotros podemos decirle a los pequeños que con agua y con jabón los gérmenes se van muriendo y darles una explicación acerca de esto. Recuerden siempre trabajar sobre superficies y con ropa que puedan manchar sin problema. Diviértanse mucho y nos vemos en un próximo video.